Es que hubo una respuesta, lo dice López Obrador, los castiga durísimo, y luego Calderón responde, pero da verdades a medias siempre Calderón. Es muy mañoso Calderón cuando responde Álvaro. No solamente en este tuit, sino en general, su libro, por ejemplo, que es una colección de medias verdades y de mentiras y de acomoda. Mira, le encuentro, casi nos podríamos ir tuito por tuit, ese hilo de tuits que dio, y me da flojera contestar tantas cosas porque parece que lo dice la prensa y lo dice uno, y el señor no lo oye, no lo entiende, se hace loco. Por ejemplo, cuando dice que daba a los niños con cáncer su pensión, eso es mentira y él lo sabe. Él lo sabe, que es mentira. No es cierto que daba su pensión a los niños con cáncer. Daba una porción por ahí a una organización oscura que en su momento así se le publicó. Y una por una yo estaba en mi alma mater, dijo cuando se refirió a la Kennedy School of Government. Su alma mater, ¿de verdad? Pero bueno, la nota es, con todo respeto, pero el presidente López Obrador miente. Yo no me fui terminando mi administración a formar parte del Consejo de Administración de Iberdrola. Al salir fui invitado por la Universidad de Harvard a hacer una estancia académica como Global Leader Fellow en la Kennedy School of Government, dice Calderón. Tú eres engañado, bobos, el ciudadano Calderón. Y luego añade, estuve en mi alma mater, o sea, en Harvard, durante año y medio en que duró el programa. Y aunque la ley disponía que para evitar conflicto de interés había que esperar un año para trabajar en alguna empresa relacionada, yo esperé casi cuatro años antes de aceptar cualquier propuesta de trabajo. Omiten, mañosamente, que en efecto sí trabajó para Iberdrola, para una filial de Iberdrola, que en eso también, mañosamente, se ha amparado siempre. Y efectivamente, ya es un tema, Alejandro, que se había discutido entre el presidente López Obrador y Felipe Calderón en el 2009, en febrero del 2009. En aquel entonces, el 4 de febrero del 2009, para ser específico, el propio presidente López Obrador, pues, criticó que haya, se ha ido a trabajar a Iberdrola. Y Calderón, Calderón respondió en Twitter, independientemente de que a Van Grie, ahí sí aceptó, no tiene actividades en México, mi pertenencia a su consejo tuvo lugar entre 2016 y 2018, cuatro años después de haber concluido el cargo. Y en efecto, Calderón trabajó todo este tiempo en el consejo de administración de Avan Grie, filial de Iberdrola. ¿Cuánto le pagaban ahí al señor? Nunca ha hecho pública esa información, sino solamente se cuenta con una parte, por lo menos los ingresos de un año. En el año de 2016, cuando inició su colaboración en Iberdrola, la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, informó que los ingresos anuales de Calderón en 2006 fueron superiores a los ocho millones de pesos. La mayor parte de esos ingresos, puede presumirse, correspondían a su participación a esta filial de Iberdrola, porque no se sabía que tuviera otra ocupación. Realmente se dedicaba solamente a eso. No había ni siquiera escrito un libro. Y como ahora dice que vive de las regalías que le da a esta cosa que publicó hace unas semanas, un libro bastante malo, por cierto, pero por supuesto que Calderón trabajó para Iberdrola y el caso más terrible es el de su secretaria de Energía, Georgina Kessel, que hasta la fecha forma parte del Consejo de Administración de Iberdrola en España. Pues sí, se llevan el mapa de la energía a ponerlo a servicio de una empresa. El mapa de los mexicanos, el mapa mexicano de la energía se lo lleva y se lo pone a los pies a una empresa española que viene a acabar con los fierros de petróleos mexicanos que ellos mismos dejaron en fierros. A ver, Álvaro, un dato importante. La compañera Lina Loe Flores publica en julio, con quien hemos conversado aquí, en julio del 2017, que Calderón en julio de 2017 seguía recibiendo millones las empresas que le daban a Felipe Calderón en 2017. Estoy hablando de hace tres años. Vive de sus libros y de no sé qué. Por eso te digo que son verdades siempre a medias. Calderón siempre está diciendo verdades a medias y algunas mentirijillas, oculta información. Es exactamente sus títulos, son como su libro ese que publicó, que son básicamente que se lo compre. No conozco una persona seria que haya leído ese documento, que lo ponga en respeto al documento. Fíjate, nada más para decirte, Calderón recibe, bueno, el Centro Fox en ese mismo año, otro expresidente amigo tuyo, recibe 40 millones de pesos en un año, ¿no? Calderón recibió 12 millones de pesos y Calderón no, ninguno de los dos declara cuáles son las empresas que los están financiando. Ninguno de los dos declara. A pesar de que estas empresas, a pesar de que los donantes pues tienen el beneficio que les daba en ese momento la deducibilidad de impuestos. O sea, le daban a los expresidentes su lana y también deducían impuestos. Ya algunas de esas, de algunas de esas empresas se puede adivinar perfectamente cuáles son. Pero los dos, ahora, a Calderón se le empieza a caer ese jueguito. Las finanzas de Felipe Calderón empiezan a subir, a sufrir un poquito más adelante. Para noviembre de 2018, Calderón empieza a recibir menos donaciones, menos donaciones. Y luego, Vice publica un reportaje, este sitio, pues que es un fenómeno internacional, pero el capítulo México de Vice publica un texto que dice, Felipe, ese es noviembre, noviembre de 2018. Felipe Calderón acaba de perder una buena tajada de los ingresos que recibe desde el que dejó los pinos. El golpe de Andrés Manuel López Obrador, quien a través de su partido en el Congreso impuso una nueva ley que cancela las pensiones a los expresidentes, equivale al 62% del dinero que ha recibido del gobierno federal desde una fundación ambientalista que creó tres meses después de terminar sus labores como madratario. Desde que dejó el poder hace casi seis años, Calderón ha recibido del gobierno mexicano, fíjate nada más, 60 millones de pesos, los cuales incluyen su sueldo oneros y onerosos salarios para un equipo de 11 personas que trabajan en la Fundación Desarrollo Humano Sustentable, su organización filantrópica, entre comillas. El resto de sus beneficios han llegado a través justamente de esa dicha asociación, la cual ha recaudado 37 millones, 38% de sus entradas. En fin, o sea, tampoco es que vive de sus libros, no vive de sus libros, vive de muchas aportaciones que ha tenido en estos muchos años y, como dice Álvaro, por supuesto que ha participado en consejos de administración de empresas en un claro conflicto de interés porque él manejó los intereses de México. Así de simple.